En una jaula de oro, pendiente de un balcón, se hallaba una calandria cantando su demor. Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó, y si usted quiere sacarme, con usted yo me voy. El pobre gorrioncillo de ella se enamoró, y el pobre como pudo, los alambres rompió, y la ingrata calandria, después que la sacó, tan luego se vio libre. ¡Voló, y voló, y voló! El pobre gorrioncillo todavía la siguió, pa' ver si le cumplían lo que le prometió. Y la ingrata calandria, esto le contestó, que a usted ni lo conozco, ni presencido yo. Y triste el gorrioncillo, luego se regresó, se paró en un manzano, lloró, lloró, lloró. Y ahora en esa jaula, pendiente del balcón, se encuentra el gorrioncillo, cantando su dolor.